Muy buenas y bienvenido a mi canal Este vídeo tiene un formato diferente al contenido que suelo subir Pues lo he comenzado como un post escrito para Telegram Pero la información que he ido obteniendo Me ha llevado a tener que hacerlo en formato vídeo para poder explicarlo mejor Como habréis leído en el título, el tema sobre el que voy a hablaros Es el llamado Dolmen de Alberite Del cual tengo un vídeo documental subido al canal desde hace un tiempo Y que supongo muchos habréis visto De todas formas os lo dejaré en la descripción El caso es que hace unas horas he recibido un comentario a este vídeo De Tomás Sanfuentes 1463 Que hacía referencia a un dato que nos dan en el documental Y es que este dolmen en concreto Se constituía de un total de 65 ortostatos Y como bien nos dice aquí Tomás 65 por los pales de las paleides Muchas gracias Tomás por darte cuenta del dato y comentarlo Vamos a escuchar un trozo del documental Y así vemos el momento en el que mencionan este dato La propia construcción del dolmen reafirma esta tesis Para ello es bueno hacerse una idea de la cantidad de trabajo realizada en el levantamiento del monumento El dolmen presenta 35 ortostatos en los laterales Lo que vemos en los laterales Y hasta un total de 65 Si contamos las piedras de cobertera Que tapaban la estructura del pasillo del dolmen En su mayor parte proceden de la zona del Rosalejo Las lomas del Rosalejo Están hacia el este Los afloramientos geológicos Y que estarían aproximadamente a unos 3 kilómetros 3 kilómetros y medio Del enclave de alberito La edificación de estos megalitos La tecnología empleada para construir estos gigantes de las llanuras Ha sido un enigma durante años En el conjunto monumental de los dolmenes de Antequera Han realizado un trabajo audiovisual de investigación Que sintetiza las ideas manejadas por la comunidad científica Durante los últimos años Bien, pues ahí lo habéis escuchado El dolmen tiene 35 ortostatos verticales Formando las paredes Y 30 ortostatos más en posición horizontal Que formaban el techo Haciendo un total de 65 bloques Los ortostatos Los ortostatos son los bloques o losas de piedra Que forman el dolmen o monumento funerario megalítico Y que pueden, o no, estar adornados El dato de que sean precisamente 65 los bloques de piedra Naturalmente a muy poca gente le puede llamar la atención A no ser, por supuesto, que conozcas la obra de Alexandre Eleazar El cual nos da el dato exacto De que fueron 65 cures Los primeros payos que llegaron a este globo desde el espacio exterior Y los cuales tenemos representados en la Puerta del Sol de Tiwanaco Hasta aquí se podría pensar que el número de 65 bloques de piedra Responde a la arquitectura casual del dolmen Pero investigando un poco He encontrado varias curiosidades Lo primero es la ubicación y nombre del dolmen El cual se ubica en la necrópolis megalítica de Alberite En la finca que le da nombre Y que se encuentra en la provincia de Cádiz El dolmen fue descubierto en 1993 Durante unas faenas agrícolas Y está considerado uno de los dolmenes más antiguos de la península ibérica Con una cronología aproximada de 6.000 años Algunas de sus impresionantes moles de piedra Podrían pesar alrededor de 8 toneladas Y pese al desgaste de los siglos y los actos vandálicos que ha sufrido Algunos de los ortostatos todavía conservan parte de su decoración original En estos ortostatos se puede apreciar todavía restos de pintura de color ocre Lo que nos indica Y así está especificado en su estudio Que todo el interior del monumento parece que estuvo pintado en rojo Color identificativo de la cultura de los payos Otro ortostato curioso es este En el que ha perdurado el grabado de una cucaracha Alexandre Eleazar nos menciona a los payos precisamente Como cucarachas que se escondían entre las rocas Cuando eran perseguidos por las caballerías de los Bere La palabra cucaracha si la descomponemos y buscamos su significado en el elengoa A través del diccionario de Serdañol Nos arroja estos significados Q sería agujero, culo o cueva También como sabemos referencia a los cures Cara quiere decir es de la tierra Y cha significa producto que se encuentra abajo Inferior o subordinación Luego la cucaracha sería una alegoría de los cures payos Significando es la tierra de los cures que se encuentra abajo O es la tierra inferior de los cures Lo que nos referencia directamente y con la perspectiva astronómica A que este mundo es precisamente la tierra de abajo de los cures Ya que estos llegaron desde las paleides Y es aquí donde he dado con el ortostato clasificado con el número 10 En el cual nos dicen se puede ver un grabado del sol No obstante si observamos la reconstrucción que han hecho de los petroglíferos Vemos que además existe el grabado de una pirámide Y no solo podemos ver grabado el sol Sino que en este bloque aparecen varios soles más Y aquí es donde se pone la cosa interesante Pues este ortostato nos está indicando un mapa estelar Ya que los soles son estrellas Y en esta piedra nos están marcando la posición exacta de las Pleiades O como nos dice Eleazar, las Paleides En fin, como siempre digo en mis vídeos Que cada cual saque sus propias conclusiones No obstante, los que conocemos la obra de Eleazar Podemos ver claramente el código Y entender un poco mejor estos misterios Si te ha gustado el vídeo, compártelo, deja un me gusta y un comentario Ya sabes que eso anima a seguir creando contenido Un saludo y hasta el próximo vídeo